Desde las mismas bases del pueblo, para que este mensaje que surge del mismo pueblo sea transmitido y sea intercambiado entre las distintas personalidades, los ciudadanos y las ciudadanas. Y por esta razón los invitamos en este momento, los invitamos a todos ustedes que vengan aquí a los pasillos del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado de Aragua, a que vengan a presenciar todo el trabajo de la comunicación popular que se viene realizando en el Estado de Aragua. Aquí están todos los medios alternativos y comunitarios y todos los comunicadores populares presentando su trabajo. Hoy día esta apertura a los medios comunitarios se debe a las políticas del presidente Chávez. Y acá en el Estado aproximadamente tenemos agrupados unos 45 medios en todo lo que es el Estado de Aragua y conformamos esta red de medios comunitarios. Hoy el sistema de comunicación popular aragüeño, que está conformado con los medios comunitarios y nos sentimos muy contentos de que cada vez se consolide más, se fortalezca más esta unión de medios comunitarios. Y felicitamos a Zamora TV, que está allá en ese municipio, haciendo el trabajo revolucionario de la comunicación popular, que es lo que se quiere. Ok, ahora nos acompaña el colectivo de la radio comunitaria Pedro O.C. Ovalles, de aquí de la ciudad de Maracay. Y van a dar unas declaraciones sobre sus impresiones del día de hoy. Bueno, muy interesante realmente la exposición que estamos haciendo relativos a las radios comunitarias. Esto trae pues realmente un poco más de entusiasmo en cuanto al trabajo que estamos realizando por cuanto las radios comunitarias necesitan del apoyo del pueblo porque somos del pueblo. Para ellos pues realmente estamos haciendo todo este trabajo que va a permitir una información veraz, exacta, una información que no engaña ni trae pues consecuencias que vayan a atrasar la revolución que estamos llevando adelante. Los colectivos de las emisoras comunitarias, de todos los medios comunitarios alternativos, trabajando de la mano con los consejos comunales, trabajando con las comunidades, se hace una fuerza en colectivo. Y esto es la demostración de que es posible en revolución. Porque en otros tiempos esto no era posible. En otros tiempos los medios alternativos, los medios comunitarios eran anónimos, no existían, no se veían. Hoy día estamos de la mano con la gente y la gente en la comunidad se hace visible porque la gente participa directamente con los medios alternativos y comunitarios. Hay bastante participación de todas las mujeres de allá, de ese sector, que es bastante numeroso. Son 32 sectores que componen la parroquia Pedro José Ovalle y bueno, adelante en la lucha. Aquí con este gran colectivo de los medios comunitarios alternativos. En esta oportunidad nos encontramos con... Ricardo Barazarte, del colectivo comunicacional Aragua Mágica, prensa, radio y programas de televisión del mágico mundo de los niños de Aragua Mágica. ¿Qué significa, camarada, para ti estar aquí compartiendo con este gran colectivo de medios comunitarios alternativos? ¿Y qué significa para ti pertenecer al sistema aragueño de comunicación popular? Yo pienso que es un hecho como gremialista que he venido trabajando hace tiempo junto con un gran colectivo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Cine, Teatro, Televisión, Cantantes, Músicos y afines del Estado Aragua durante 28 años. En esa lucha que uno viene haciendo por la objetividad, por los colegas, por la gente de los medios. Hoy por hoy, fortalecido con el sistema aragueño de comunicación popular, que es lo que es la televisión, la prensa comunal, la radio al momento de producirse la noticia y salirle al paso a veces a las comunicaciones privadas mediáticas. Que lejos de ayudar al pueblo, lo que han hecho es engañarlo. Y bueno, yo creo que este sistema aragueño de comunicación popular en los 18 municipios, más de 45 medios y los que faltan. Hoy por hoy una respuesta a consolidar a nuestro camarada presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Bueno, sí, profesor José Medina, soy parte de este colectivo maravilloso de la radio comunitaria Pedro José O'Valle. Una radio que, bueno, venimos luchando desde el año 2004 para su creación, su fundación. No ha sido nada fácil, sobre todo con lo de las habilitaciones. Pero siempre hemos estado creyendo en la unidad, en la unidad de los colectivos, en la unidad de los colectivos comunitarios, como lo estamos demostrando hoy en esta actividad, con el sistema regional, ¿verdad?, aragüeño de medios comunitarios y alternativos, porque creo que es la única forma de que realmente la comunicación comunitaria se consolide, pues, y que estas voces, como nosotros decimos con nuestro eslogan, expresando el sentir popular a muchas voces, pero esas muchas voces son todos estos colectivos que están aquí unificados. Este movimiento integra periódicos, integra radios, integra televisoras. Y el día de hoy, pues, nos hemos dado la tarea de crear una plataforma que nos permita la organización del poder popular y la herramienta comunicacional en cada uno de nuestros territorios. Entonces, de esta manera estamos aquí el día de hoy. Hoy estamos graduando, si se puede decir, están recibiendo los certificados 200 reporteros comunitarios, que gracias también a periodistas reconocidos de la región que nos han brindado el apoyo a través del Gabinete Estadal de Cultura, así como también el SENCA, que es la Secretaría de Estado para Medios Comunitarios, único estado en el territorio nacional que posee una Secretaría de Medios Comunitarios. ¿Qué significa para TV Nimón pertenecer al sistema aragüeño de comunicación popular? Mira, significa mucho, significa mucho porque hay mucho talento que explotar aquí en Aragua. Mario Briseño Lagorre también tiene lo suyo, es donde va a estar la planta transmisora en el paseo, detrás del Coliseo del Limón. Y, bueno, hay muchas cosas que hablar sobre los temas importantes que nos aquea cada día con respecto a los medios comunitarios y a la prensa privada. Bueno, ellos cada quien va a su lado, pero nosotros vamos con todo porque merecemos todo y tenemos un gran presidente que es Hugo Cháez Fría. Para Teletamborre significa algo muy importante, ¿por qué? Porque, como dicen que en la unión está la fuerza, si nosotros formamos un equipo o un grupo de compañeros de televisoras comunitarias, radio comunitarios, medios alternativos comunitarios, nosotros podemos tener más fuerza para llegar a las comunidades, demostramos mayor fuerza de organización ante los entes gubernamentales y podemos salir adelante de mejor forma en lo que es la comunicación popular. ANRO es la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales que está anclada a nivel de todo el país. Su director nacional es Germán Ferrer, popularmente el chino Ferrer. Nosotros somos un movimiento social que tenemos nuestras bases ancladas en la formación. En este momento nos encontramos con voceros de Garabato. ¿Qué significa tu nombre y apellido y qué significa para Garabato pertenecer a este gran sistema haragüeño de comunicación popular? Buenos días, mi nombre es Javier Palacio, conformo el colectivo, como tú misma lo has dicho, Garabato 104.1 FM. Hoy estamos reunidos acá en este primer encuentro de comunicación popular, el cual constituye para nuestra visión un hito dentro de lo que es este nuevo esquema de comunicación que ha surgido a través del proceso revolucionario y que viene a conformar un equipo de trabajo mancomunado, por supuesto, a nivel nacional y que con una sola visión y con un solo criterio van a transmitir información veraz, objetiva y por supuesto adaptada y amoldada a los criterios que dentro de este nuevo esquema se han venido fijando. Para mí en lo particular es una gran responsabilidad porque durante 10 años hemos venido luchando en Cagua, con Espacio FM, lo que ha sido nuestra trinchera de lucha de la comunicación popular y estar en esta responsabilidad que me han dado los diferentes medios alternativos, para mí no es un privilegio, pero además una responsabilidad grande que a veces me quita el sueño, porque hay que trabajar muchísimo porque es la construcción de la unidad en el medio de la diversidad. No es fácil, pero aquí estamos dando pasos importantísimos, yo digo único, hoy es un día histórico, hoy es un día trascendental para la comunicación popular y alternativa porque hoy estamos diciéndole al mundo, mira aquí estamos, unidos, 46 colectivos de comunicación con sus diferentes formas de pensar, con sus diferentes realidades, pero unidos con una sola misión que es la de respaldar el proceso bolivariano que vive la patria y por supuesto darle cabida al pueblo que se hace comunicador. Y bueno, Chávez por ser eso, un ser del pueblo, un ser maravilloso, teníamos que hacerlo, teníamos que llevarlo y todo lo que ha significado desde el comienzo de todo su camino por este proceso revolucionario. Bueno, volcar parte de nuestra energía en eso es para nosotros una obligación de hacerlo y llevarlo a todos lados y ver cómo la gente disfruta, cómo los niños disfrutan por tomarse fotos con él, es como llevarle un pedacito de llave a todos ellos. Los que quieran patria, vengan conmigo, para liberar a Latinoamérica, somos un país libre, independiente, ¡viva Venezuela! ¡Viva los medios comunitarios! ¡Viva los medios alternativos! ¡Viva! ¡Que viva!